También decimos que la educación es el pasaporte hacia el futuro y el mañana pertenece para aquellos que se preparan en el día de hoy. Economista Gary Vázquez, presidente de Educación, y señores bachilleres, señoritas, decirles que les felicito de todo corazón porque ustedes son el presente y el futuro. En la cual ustedes tienen un derecho de prepararse, de tener una profesión, porque de acuerdo a esa profesión ustedes van a ser grandes hombres y mujeres de bien. El GARP Municipal, junto con nuestro alcalde Javier Pincai y quienes hablan, y nuestros compañeros concejales, estamos aquí para ayudarle y decirles que estamos apoyando como es la educación. Porque como les manifesté, todos los seres humanos tenemos derecho a prepararnos porque algún día vamos a tener nuestra familia y muchos de ustedes quizás ya lo tienen. Entonces decirles que ustedes van a ser ejemplo para muchos bachilleres, jóvenes, que se han quedado ahí truncados sus estudios porque por la situación económica no han podido seguir. Pues hoy esta administración está apoyándonos a ustedes y decirles que siempre cuenten con nosotros que estaremos listos y presos para apoyar como es la educación.